Con la construcción del nuevo hospital municipal del Niño 460, el gobierno municipal afirma que miles de niñas y niños de la capital y de otros municipios del estado, además de otras entidades, tendrán la mejor atención médica. Es una obra anhelada por las y los duranguenses, una obra de gran impacto social donde nuestros niñas y niños podrán ser atendidos en un lugar excepcional, adecuado precisamente para atender enfermedades pediátricas y vamos a tener un módulo, acuérdense que vamos a tener un módulo de enfermedades de paidosiquiatrías, porque acuérdense que aquí en Durango la palabra se honra y los acuerdos se cumplen. Y para nosotros es muy importante estar cumpliendo con nuestras palabras y nuestros compromisos a un año y medio de esta administración municipal. La obra se construye en la colonia Isabel Almanza para beneficiar directamente a más de 17 mil personas en situación de alta vulnerabilidad, con 80 millones de pesos en inversión, lo cual generará un ahorro de 2 millones anuales por concepto de renta. Lo anterior lo precisó el presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez. Con la edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.